Atrás para Facundo, Facundo la deja corta para el arquero, Randall se le viene de encima, Randall saca la pelota, la tira potente, va a devolverla a Winder, Winder toca sobre la mitad del terreno, colocan ahora los norteamericanos para Brandon Craig, Brandon Craig con la pelota, tira el rastrero, pone la pelota para Luna, Luna se viene y va Luna, está para tomarlo Sosa, Luna se frena, coloca sobre la izquierda, recibe la pelota Wiley, Wiley va a levantar el centro, Wiley toca hacia atrás, va para Vargas, Vargas colocó la pelota para McLean, McLean quería devolver para Vargas, Marco Sosa, Sosa recibe la pelota a la mitad del terreno y tranca, y ubica el balón sobre Maturro, y Maturro tiene la pelota para Anderson, y Anderson juega para Juan Cruz se viene Juan Cruz, va a picar en el área, escapó, 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 puede venir, toca atrás, Anderson, gol, 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 gol Uruguay, 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 gol Uruguay. ¡Anderson! ¡Anderson Duarte! A los 20 minutos, el mérito de Juancurus de los Santos. Un jugadón por el sector izquierdo. Entró por el sector de la zurda, tocando la pelota hacia el medio. Y de frente a la red, de cara de emoción, con las piolas invitándolos al festejo. La tocó, suavecita como brisa. Anderson Duarte pasó a ganar Uruguay en Santiago del Etero. Uruguay 1, Estados Unidos 0. Los dos delanteros de Uruguay generando una situación. El desequilibrio lo pone obviamente Juan Cruz de los Santos. Con su velocidad y después la frialdad para pasarle la pelota al que correspondía. No la tiró hacia adentro. Se la dio en el pie izquierdo a Anderson Duarte. La primera jugada a fondo de Uruguay. Y notable acción entre los dos delanteros. Primero la devolución de Duarte, como picó él hacia el medio. Y después todo lo que hizo de los Santos fue espectacular. Están esperando un aumento junto de devolverle la pelota para la gran definición de Duarte. Y poner a la Celeste arriba. Y fue espectacular el desborde de Juan Cruz de los Santos. Primero la descarga de Anderson Duarte. Exquisita. Luego el pique del puntero izquierdo de Uruguay. Gana. Desborda. Llega. Levanta la cabeza. La mete atrás. Espectacular. El toque adentro. Un gol que le va a dar mucha confianza. Las transiciones en velocidad. Y este 1 a 0 necesita solidificar al equipo uruguayo. ¡Golazo! ¡Picololo! Sport 8.90 Se eleva la pelota. La busca en la mitad de terreno Sosa. Sosa viene colocando para Maturro. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Va para Facundo González. Facundo González para Maturro. 1 a 0 Uruguay. Va Maturro. Maturro trepa. Mandó la pelota para Anderson. La busca Krait. Presiona a Anderson. Revienta. Krait. Sacando la pelota que viene a buscar otra vez Maturro. Maturro para Sosa. Sosa arrancó por el sector izquierdo. Llevó la pelota. Se viene Sosa. Picó Juan Cruz. Va la pelota para Juan Cruz. Juan Cruz va a levantar el centro. Viene el centro. Fallaron. ¡Gol! En contra. ¡Gol! 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 ¡Abargaba y subió! ¡Gol! Uruguayo Wilder en contra. Wilder en contra. Otra vez Juan Cruz. Condimentando la jugada. Sosa llegando por el sector de la zurda. Apareció el botija de River. Tiró a revolver. Y la metió el zaguero. A los 10 minutos con 40. Uruguay duplica la diferencia. Gol en contra. Uruguay 2. Estados Unidos 0. Uruguay acaricia las semifinales. Puede ser golpe letal. Primero porque un gol en contra es un... Casi que es un container desde lo anímico que cae encima de este equipo. Quiso cerrar con derecha. Le pegó con izquierda. La mandó contra su propio barco. Uruguay saca 2. Más allá del gol en contra. Igual hay méritos importantes en esta jugada de la selección uruguaya. Primero el pase de Sosa para De Los Santos que ha sido letal con sus corridas por izquierda. El centro hacia el medio. Y después sí, el gol en contra para darle tranquilidad a Uruguay. Y qué importante este gol. La forma, el momento cuando recién se empieza a jugar el segundo tiempo. La corrida de De Los Santos de vuelta por afuera. El centro al medio. Llegaba Franco González atrás pero Winder la quiso cerrar. Se la lleva puesta. No llega el arquero Solonina. Un gol que da mucha confianza. Pero sobre todo que nos permite jugar más serenos el segundo tiempo cuando va a entrar Sire en Uruguay. Golazo de Cololó. Sport 890.